hay mujeres que quisieran ser madres y sólo pueden lograrlo a través de la adopción y eso no le resta valor a su maternidad qué puede entonces orillar a una madre a matar a la hija que años antes decidió adoptar descúbrelo en este vídeo de radio tenebris rosario porto la madre asesina del caso asunta basterra link en el primer comentario